Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que he escuchado! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Suscríbete ahí debajo al canal y activa la campana de notificaciones. Simple y sencillo, ahí debajo suscríbete. Papá Radio en la casa, ya sobrepasamos los 700.000 seguidores. Y también puedes descargar la aplicación Luigny Corporal. Un tema delicado, pero desde una perspectiva a raíz de una noticia que surge, y buscándole lo positivo a todo, conversando con un amigo, me llegó esta idea, y quiero compartirla con ustedes. Entonces, hace unos días, creo que la mayoría de gente vio esta noticia de una página que están haciendo excelente trabajo, se llama Viviranga, en Instagram. La noticia fue, ellos hacen noticias o crean noticias en Instagram falsas, le hacen un titular, que la gente a simple vista parece real, y partiendo de ahí, es reproducido por muchas páginas. Incluso, esta que salió, muchos periódicos de este país la compartieron sin leer el encabezado de que era una fake news o una noticia falsa. Toquicha dice, He recibido el llamado de Dios, me voy a convertir. Oiga, miren ahí al lado, el titular. He recibido el llamado de Dios, me voy a convertir. Pero si ustedes leen la noticia completa, incluso le crean un caption. Miren, escuchen, escuchen. La controversial artista urbana y only fanera Toquicha informó que ha sido tocada por el Espíritu Santo y dice se convertirá al evangelio. La revelación fue publicada en su cuenta verificada de Instagram, la cual posteriormente fue bloqueada porque los usuarios la denunciaron por haber hecho la publicación. Eso es fake porque Toquicha tuvo un problema con su cuenta de Instagram y la cuenta fue bloqueada en ese momento. Si la gente intentaba buscar, la cuenta de Toquicha no la iba a encontrar. Por ende, por ende, iban a pensar que era real la noticia. Yo sigo a Toki porque sube videos calientes y así me ahorro dinero de OnlyFans, afirma uno de los usuarios que hizo la denuncia. En poco tiempo la noticia se hizo viral ya que nadie esperaba que este cambio es radical de ideología del artista. La Asociación Dominicana de Popis, Aso Popis, calificó este mensaje como positivo e informaron que aplauden la decisión del artista. O sea, eso es una fake news. Pero la compartieron periódicos de República Dominicana y páginas y la gente pensó que era una noticia real. Claro, que se acerque cualquier ser humano a Dios nos alegra porque cambia su vida y deja de quizás una conducta. En el caso de Toquicha, que es un artista muy extrovertida y controversial, la gente entiende que si tiene un acercamiento a Dios, la ve mejor por el simple hecho de decir que asistiría a la iglesia. Cuando se hace viral esto, todo el mundo que ahora, que queda con sus canciones, seguirá cantando, pa, pa, pa. Yo mismo no lo compartí en el momento, lo vi como por alto y dije, ah, leí bien y dice una fake news, lógicamente. Pero a raíz de, imaginemos que, ok, no ha pasado. No ha pasado. Vamos a ponerlo así. Porque en el caso de Toquicha no ha ni dicho nada. En su cuenta ni han afirmado ni negado. Ojo, esa noticia se hizo viral, la publicaron, ella no ha dicho nada. Incluso no ha dado entrevista después de esto. Atención, Raimi, Paulus, que la semana pasada hablaste de una entrevista. Venías para el show. ¿Qué pasó? Bueno, abrazo para Raimi. Sí, esto se quedó así. Yo tengo una propuesta en la cabeza hoy que mucha gente se la va a encontrar un poco optimista porque yo le busco el lado positivo. Si Toquicha hace una colaboración con un artista cristiano, yo creo que sería algo aperísimo para mí. Oigan por qué. Buscándole el lado positivo a la noticia. Toquicha, ojo, Toquicha es un artista con muchos seguidores, seguidores no comunes del movimiento. Gente que tiene la misma ideología de ella. En varias ocasiones se ha declarado incluso que ella ha dicho en entrevistas que es bisexual. Hay mucha gente que la sigue, mujeres de ciertas inclinaciones que le gusta la forma de Toquicha. Ya ustedes ven en su concierto cómo ella va pasando, cuando la besan, agarran, se la chulean, porque son fanáticos con otra mentalidad más abierta. Si Toquicha graba con un artista cristiano, lo que ellos expresando su ideal y Toquicha siendo ella en una canción o a un modo, ¿recuerdan la canción de Ariel Kelly, Monquibla y Chelocha, creo? Versión 2021. 2021. Toquicha featuring el artista cristiano más impactante ahora urbano. ¿Quién es? ¿Quién es el artista cristiano más impactante? Redimido. Imagínense, Toquicha redimido. Al día de hoy una canción. Para mí, eso sería una canción. Lógico, hay, ojo con esto, ojo con esto. Los fanáticos que siguen la música de Redimido en este sentido podrían malinterpretar, automáticamente salga la noticia, pero ellos, los artistas cristianos, no quieren predicar en sus canciones a los que no son cristianos. Bueno, pues ahí está un instrumento para llevarle mensaje a mucha gente a través de Toquicha y Redimido. Eso es Luini, viéndolo desde mi perspectiva. Y creo que es una muy buena propuesta. Hay que ver. Yo sé que Toquicha estaría dispuesta, porque en su caso, no tendría que rendirle cuenta a nadie. O sea, es un artista que no depende necesariamente de una dogma o religión. Redimido es un artista muy abierto y él ha colaborado con artistas que quizás no abiertamente son evangélicos, aunque pertenezcan a otras religiones. Pero hace mucho también se habló de una propuesta de lápiz redimido. No sé en qué quedó eso. Yo creo que la palabra o el mensaje, como dicen, llega de una forma u otra. Yo estoy viendo en el lado positivo a una noticia fake que sale a través de una página de Instagram que se va a viral. Sabemos que la sociedad y el mundo está necesitado de aliento, de palabra. Y ahora mismo, sin hablarle mentira, ni vamos a tapar el sol con un dedo, una gente, difícilmente que no sea de religión, busca canciones cristianas, para delitarse. Si lo hacen en la mañana cuando tienen un problema y están pasando algo por la cabeza que no están tranquilos, sí. Pero una gente rulay, difícilmente. Ese mensaje le puede llegar aliado de un artista urbano con un religioso que quiera llegar. Ese es el método, como yo entiendo, efectivo. Entonces, por eso yo he traído esta propuesta. Toquicha redimido. A mucha gente quizás le va a gustar. Otro dice, ¡Uy, ni tú estás loco! ¡Vas a seguir! Bueno, he predicado. ¿Qué el público opina de esto? Claro, respetando el punto, Toquicha poniendo su condición, que no afecta, porque le voy a decir algo. También hay que entender ese mundo de los cristianos. Porque ahorita ese muchacho o cualquiera entra en una colaboración y ustedes saben. 809-566-1045. Pero las cosas, según van pasando los tiempos, hay que actualizarlas. Y yo creo que es una forma también de ellos ganar más terreno, la música urbana cristiana. ¡Hello! Buenas, Luis. ¿Cómo tú estás? Saludos para los muchachos allá. Gracias por la sintonía. ¿Tu opinión de esto? Bueno, Luis, en verdad, yo les voy a decir lo que hay. Cualquier colaboración con Redimido, porque Redimido es abierto. Sí. Con Toquicha sería un bobo, porque tú sabes que esa tipa no tiene pelo en la lengua. No, pero espérate, yo dije hace un momento que hay que poner condiciones porque tampoco es para afectarlo. Ah, bueno. Una canción donde se diría que Redimido diga mira, vamos a hacer esto, yo entiendo, vamos a predicar de esta forma, el video lo vamos a hacer porque también hay un límite, hay que respetar. Ah, claro. Ahí sí, tú ves, si es con esa condición, yo creo que está open. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Dímelo. Todo bien, mi hermano. ¿Tu opinión? Yo lo vería bien si de a suya. ¿Te gusta? Mi tío y Toquicha sí me gusta. Ok. Y otro a todo. Ajá. Ya va a estar. Le saludo al líder por ahí, si está por ahí, por Cabellera. Saludos. Buenas tardes. Adelante. 8-09-566-1045. Adelante. Luini, buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Quién habla y de dónde? Francisco Javier. Dale, Francisco. Oye, ¿Usted puede dar bien la colaboración? Porque hubo una colaboración con el lápiz de Aposento Alto que se dio bacanísimo. Ah, ¿verdad? Sí, que eso fue hace poco. Que el lápiz, ellos lo invitaron y el lápiz como en cinco o dos minutos me envió su vuelta. Y, ojo, también podría ser toquicha con los muchachos de Aposento también. Porque el lápiz se puso al nivel de ellos porque él sabe que es una gente cristiana y... Sí, hay un lenguaje que manejar y tampoco... Al final es para que eso sea positivo y no negativo. Esa colaboración sí se da. Hola. Pero que, Ray. Dime tú. El Chacal de los KM siempre activo. Chacal, ¿te gustaría o no la idea? Eh, sí. Primero, un saludo para... Pero, ¿cómo saludo? No estamos en saludo. Dame tu opinión. Sí, sí, dame. Es que los muchachos cada vez que... Sí, pero no, no. Oye, lo que pasa. Si yo te dejo saludar a las cinco llamadas que vienen, vamos a estar en saludo y no estamos en saludo. Para eso son la otra sesión. Revi, Revi. Dale. Sí, me gustaría. Oye, ¿cuál sería lo bueno y lo mejor de todo? Ajá. Que toquicha se mostraría al mundo no siendo vulgar. Entonces ahí eso le va a abrir muchas plazas. No, y conocerían otra faceta de toquicha. Exactamente. Gracias. Hello. Buenas. Dale. Bendiciones para usted. Igual, brother. Tú sabes que eso sería bueno por el tema de que a la gente se le quitaría un chingo. Baja un poco el volumen, un poquitito para que te escuche nítido y la gente entienda. Ahí se le quitaría un poquito el morbo a la gente de la cabeza de toquicha. Ajá. No, y sería la forma como de también a ese público de ella llevarle un mensaje. Claro. Propuesta redimido toquicha. A mí me gusta la idea está buena. Vamos a ver qué pasa. Vengo ahora. Mío. 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 Mío.